Hola, mi nombre es Catalina Ramírez y quiero presentar Cooking Tools. Este emprendimiento surgió porque a mí me encanta cocinar y en mi casa toda la vida hemos cocinado mi mamá, mi hermana, yo, mis abuelitas, todo el mundo ha cocinado, entonces de ahí empezó a generarse la idea de Cooking Tools. Queremos que todo el mundo que vaya se sienta como en su casa, que todos los amantes de la cocina puedan ir y ver los aparatos de última tecnología, los aparatos que siempre por internet o en algún programa de televisión y que antes no se conseguía, allí en Cooking Tools los pueden conseguir. Cooking Tools, además de ser el sitio donde puedes encontrar muchos elementos de cocina, es también un centro o un punto de encuentro donde la gente puede ir a cocinar, probar las cosas que va a comprar. Si un día por la tarde no tienes plan, todos los días nuestro chef estará preparando algo. Tenemos demostraciones de todo tipo de comida, puedes pedir un café y simplemente probar lo que él hizo. Si quieres conocer la programación de nuestras clases puedes entrar a nuestra página web o puedes ver en nuestras redes sociales. Cooking Tools es un lugar para todos los que cocinamos con amor y pasión y donde el mejor ingrediente eres tú.